La actividad, que fue el cuarto encuentro de rectores organizados por Universia, se desarrolló en la Universidad de Salamanca, justamente en conmemoración por los 800 años que cumple la Universidad de Salamanca este año. Y fue un encuentro importante porque participaron aproximadamente 1.200 universitarios, 650 de ellos eran rectores de todas las universidades iberoamericanas. Fue un encuentro importante para poder dialogar y conocer otras realidades, también de universidades de gestión pública y de gestión privada, sobre algunos temas importantes que se abordaron, como por ejemplo el proceso de enseñanza-aprendizaje en un mundo digital, y por otra parte la responsabilidad de las instituciones de educación superior en los procesos de desarrollo regional y territorial. El proyecto se llama Gestión del Patrimonio Histórico y Arqueológico de la Ciudad de Carmen de Areco y tiene como finalidad una puesta en valor, en principio, del material patrimonial que hay en el Museo de la Ciudad. Una tarea que empezó ya hace dos años, se pudo empezar a plasmar y a pensar en posibles actividades relacionadas con excavaciones arqueológicas, en la medida que sea posible, y también un análisis documental para poder encontrar indicios y materiales que nos digan hacia dónde podrían estar instalados, por ejemplo, los fuertes, ya que Areco en general es una ciudad de frontera, un pueblo de frontera, y por el otro lado también que todo ese nuevo conocimiento que podamos encontrar se pueda vincular con las escuelas, hacer capacitaciones, contarle a los docentes qué es lo nuevo que se está trabajando y que eso se pueda llevar a las escuelas después a las aulas. Las becas EBC, o mejor conocidas como becas del estímulo de la vocación científica, son becas que otorga el CIN, el Consejo Interuniversacional Nacional, y las distribuye entre las diferentes universidades que forman parte de él. Nosotros, la Universidad Nacional de Luján, tenemos en particular un poquito más de 20 becas que son asignadas, las cuales están destinadas a estudiantes, a estudiantes de grado, de las diferentes carreras que tenemos en nuestra institución. Son becas para incorporarse a proyectos de investigación, o sea, todo aquel alumno, estudiante, que no importa la carrera que sea, que tiene, digamos, interés en acercarse a lo que es la ciencia, a lo que es investigar, está habilitado, digamos, para presentarse. Lo importante es eso, que se incorpore a un grupo, a un grupo de trabajo, a un grupo de investigación y, bueno, tiene que tener un director que avale esa presentación y que arme un proyecto en el cual este alumno se va a desempeñar. Así que, en real, lo que tiene que hacer como fundamental para presentarse es acercarse a un grupo de investigación. La educación popular es como poner un elefante en una cajita de fósforo. Entonces, es muy complicado porque la escuela ha adotado un sistema muy cartesiano de distinción de disciplinas, de horarios, de sistemas internos que no coadunan mucho con la educación popular. Pero hay intentos, intentos exitosos que ya empiezan a buscar un nuevo modelo de universidad en que esté más abierto, sobre todo, a las capas más pobres de la población. En Brasil, por ejemplo, el gobierno de Lula y de Dilma, muchos obreros y campesinos, gente sin ser del pueblo, pudieron, por la primera vez, tener acceso a la universidad. Toda una primera generación de familias que llegaron a la universidad. Y ahí también se adota alguna cosa de Paulo Freire.